El que te da un gato de grande hermano Aaaah Me tiene estimado Dime, dime, dime Let's get this big situation Y que estoy viendo el sexo El que me dice El baila, el goza Estudando, golosa El baila, el goza Llega la peli Llego cerquecito mami, a hacer un party Y lo que quiero que traigan la fricada Y lo que quieras que lleguemos Vamos a hacer el maquillado ¿Sabes? El que se quito ha pesado Aún el primerizo Porque vemos los vacíos y abocados Somos grandes y loisitos No soy cajito, ma Soy moedito Y esto se apego de México No te vete conmigo, que no soy grito No hay que ser quito, ma El reggaetonero Y que entre la muñeca, morir de pichero ¿Sabes? Soy un vaquero Soy un pobre no Soy el cabrón que yo traigo En el negocio, yo somos bastones Los profesores Combinamos a todos los niños Reyesos Les vengan a todos los niños Quiero ser mis salidos Tengo amor No hay que ser que la menina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!